No, yo no soy un poeta, simplemente soy un obrero que construye cantos con la luz de la voz, como los otros hacen objetos de metal golpeado, con la luz de la voz desde el pasado, con la luz de la voz para mañana, con la luz de la voz cuerda de aire, saliva azul de pájaro, con la luz de la voz ardiente sal, bogar de nube y yodo amargo, con la luz de la voz, madera libre, suspiro de la flor y fuego fatuo. No me miréis así como si fuera yo diferente de un linaje extraño, solo soy un obrero que trabaja sobre el oscuro yunque de su canto, con la luz de la voz, con la luz de la voz, con la luz de la voz, como los otros, con su martillo de cristal, llorado. Este poema no es mío, es de un poema que yo admiro mucho y al que le acabo de hacer una canción folclórica, una cueca para don Antonio Esteban Agüero de la provincia de San Luis. Yo soy de allá. Bueno, entonces don Antonio Esteban Agüero es el autor de La Mazamorra, que el Betesco Carabajal le arrimó un ritmo de guayno y se la canta en el folclorio argentino y salió muy linda la musicalización, aunque hay otros que le han hecho otra música, de conforme con esa música. Bueno, les voy a decir ahora, un poema que yo le escribí a mi hija, que escribió su primer volumen de poemas a los seis años, yo ya me había separado de la madre porque había tenido que sufrir un montón de injusticias en la provincia donde yo fui a enseñar, donde yo era profesor de la universidad, era profesor de la enseñanza de la provincia de San Fernando, de la provincia de Catamarca, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, iba a dar, a cantar a los pueblos, iba a recitar y a dar conferencias sobre el folclore, sobre la paz, sobre el amor, sobre el montón de cosas así. El último poema mío se llama Oda a la Rondad. Y no lo traje, lástima, porque yo tengo siempre el portafolio lleno de poemas, y hoy para descargarme, porque tengo un hueso, tuve un accidente motociclístico, y para que no me corte las manos, porque soy poeta y pintor y grabador, y necesitaba las manos, caí así y puse el hombro, y fue lo peor que pude haber hecho, porque me salió un hueso de la clavícula que no lo he... No puedo parar un ratito, porque yo ahora estoy cruzando a la tarija, Bolivia, dentro de unas horas ya salgo para Bolivia, y no tenemos apoyo oficial de nadie, y uno gasta del bolsillo del sueldo del jubilado, que es uno, ¿no? Y bueno, todavía estén, veremos eso de la salida a Bolivia. Pero lo importante es esto, por ejemplo, que en una tarde como hoy, que a lo mejor afuera esté ya lloviendo, porque estaba amenazando lluvia, Vientos y Granizo, se anunciaba por la radio. La poesía esté reinando aquí en un encuentro de espíritus, que es muy importante, que se llama para nosotros el Tincunaco. A mí me llamaban Tincunaco en Catamarca de sobrenombre, porque yo cantaba las canciones que yo hacía, Pequeño Pájaro, Capitán Libertador, Camino Nuevo Sol, y todas las canciones las cantábamos en el último piso, en el más alto piso del hotel más alto de Catamarca. Y abajo inventé una cosa que se llamaba, se llamaba Arriba el Encuentro, y abajo se llamaba el Encuentro, pero por nombre quichua, se llamaba el Tincunaco. Entonces, había, se formó un conjunto que se llamaba el Tincunaco también. Y me pusieron Tincunaco de sobrenombre, porque nunca me ponían sobrenombres a mí. A mí me llamaban siempre el profesor Torres. Y me los encuentro a los alumnos de la rural, pero de las aulas me sacaron con los ataques del Obispado de San Fernando del Valle de Catamarca, que me pidió perdón después de 37 años, pero a mi vida le cambiaron de sentido, lo vaciaron de todo contenido. Y yo bajé la guardia cuando yo tenía que haberme rehecho sobre... Vieron que los fracasos son los que más enseñan, los errores de la vida son los que más nos enseñan. Y bueno, yo no lo había aprendido todavía. Ahora sí, lo aprendí con creces. Tengo 76 años y sin embargo, sin embargo, sigo de pie defendiendo las buenas artes.